Buenas tardes, soy Daniel Golte y aquí comienza Porque se me canta, desde Mar del Plata, Buenos Aires, República Argentina, por Guaira Radio. Buenas tardes, cuentan que en Oaxaca se toma el mezcal con café Dicen que la hierba le cura la mala fe Dicen que la hierba le cura la mala fe A mí me gusta el mole, que soledad me va a moler A mí me gusta el mole, que soledad me va a moler Mi querida soledad, me va a guisar un molito por el cielo de Montenegro De noche sueño contigo, mi querida soledad Se muele con cacahuate, se muele también el pan Se muele la almendra seca, se muele el chile y también la sal Se muele ese chocolate, se muele la canela Se muele el pimienta y clavo, se mueve la moletera Se muele... 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 Se muele ese chocolate, se muele también el pan Se muele la almendra seca, se muele el chile y también la sal Se mueve este chocolate, se mueve la canela, se mueve pimienta clave, se mueve la molendera, se mueve la molendera, se mueve la molendera. Cuentan que en Oaxaca con agua es el chocolate, cuentan que en Oaxaca con agua es el chocolate, dicen que en la fiesta Torito se ha de quemar, para el que haga su manda por la pasión de soledad, para el que haga su manda por la pasión de soledad. Mi querida soledad, me va a guisar un molito por el cielo de Montero, de noche sueño contigo mi querida soledad. Me va a guisar un molito por el cielo de Montero, de noche sueño contigo mi querida soledad. Mi querida soledad, me va a guisar un molito por el cielo de Montero, de noche sueño contigo. El programa de hoy está dedicado a Lila Dunge. Escuchamos primero Cumbia del Mole. Seguimos con Tu Cárcel, Agua de Rosas, Naila y Tu Recuerdo y Yo. Te vas porque quieres. Te vas, amor, si así lo quieres, ¿qué le voy a hacer? Tu vanidad no te deja entender Que en la pobreza se sabe querer Y quiero llorar Y me destroza que pienses así Y más ahora, me quedé sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda, nadie es perfecto Y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás Vete olvidando De eso que hoy dejas Y que cambiarás Por la aventura que tú ya verás Será tu cárcel Y nunca saldrás No teивes Sí, 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 es perfecto ¡No te tiro! No te quiero miras Y quiero llorar Y me destroza que pienses así Y más ahora me quedé sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda, nadie es perfecto Y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás Vete olvidando de eso que hoy dejas Y que cambiarás Por la aventura que tú ya verás Será tu cárcel y nunca saldrás Pero recuerda No Fler del color de mis penas De una lluvia de cielo Eres lo que muere en Juchita Eres Parade Romero Madre del deseo Madre del deseo Suripanta del deseo La mujer que más quiero Agua de rosas Dame de bebé Dame de bebé Agua de rosas Dame de bebé Que esta tristeza Acabe de una vez Agua de rosas Agua de rosas Y que la mujer es ¡Aaah! ¡Ah! 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 ¡Ah, sí! ¡Qué rico! ¡Oye, lo nomás! Y un saludo para Juchitán. ¿Cómo pasa? ¡Qué bárbaro! ¡Oh, oh, oh, oh! Jerez, vara de Romero, madre del deseo que el río cantó. Jerez, suero y panta del pueblo, la mujer que más quiero que me das de bebé. Jerez, vara de Romero, madre del deseo que el río cantó. Jerez, suero y panta del pueblo, la mujer que más quiero que me das de bebé. Agua de rosas, agua de rosas, dame de bebé. ¡Ahhh, ah, ah! Que esta tristeza acabe de una vez Que esta tristeza acabe de una vez En una noche de luna Naila lloraba ante mí Ella me hablaba con ternura Puso en mis labios su dulzura Yo le decía porque lloraba Y ella me contestó así Ya me embriague con otro hombre Ya no soy Naila para ti Ya me embriague con otro hombre Ya no soy Naila para ti Naila Porque sin tu amor Se me parte el corazón No soy Naila para ti 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 Vuelve a mí Ya no busques otros senderos Te perdono porque sin tu amor Se me parte el corazón No soy Naila para ti No soy Naila para ti Si yo soy Naila para ti No soy Naila para ti Oye una canción que yo pedí Me están sirviendo ahorita mi tequila Ya va mi pensamiento rumbo a ti Caballero yo te conozco, tu no tienes corazón Caballero yo te conozco, tu no tienes corazón Yo sé que tu recuerdo es mi desgracia Y vengo aquí nomás pa' recordar Y que amargas son las cosas que nos pasan Cuando hay un corazón que paga mal La vida no vale nada, no vale nada la vida Lastima el capricho vano La reata revienta por lo más delgado En fin mírate pobre diablo Y a daras ni puñaladas hacen daño Mataste la mata chula papi La suerte a ti te cogió Camina con la mujer un rato Recuerda quien te parió Recuerda quien te parió La vida no vale nada, no vale nada la vida La vida no vale nada, no vale nada la vida Quien no sabe en esta vida La traición tan conocida Que nos deja un mal amor Quien la llega a la cantina Exigiendo su tequila Y exigiendo su canción Me están sirviendo ya La del estribo Ahorita ya no sé Si tengo fe Ahorita solamente Ya les pido Que toquen otra vez La que se fue La vida no vale nada, no vale nada la vida Empieza siempre llorando Y así llorando se acaba Por eso es que en este mundo La vida no vale nada Seguimos escuchando a Lila Downs El relámpago Nueve hierbas La tequilera Y pa' todo el año El relámpago en el viento Trae mucha electricidad Acábarme de querer Si me tienes voluntad Acábarme de querer Si me tienes voluntad TIDALALA ¡No te vayas a cojar! Ya viene relampagueando y el lucero no aparece Ya viene relampagueando y el lucero no aparece Y acabasme de querer porque aquí nos amanece Y acabasme de querer porque aquí nos amanece ¡Cántalo neto! ¡No te vayas a cojar! Ya me voy porque amanece y en los callos me nudean Ya me voy porque amanece y en los callos me nudean No quiero que me conozcan ni contigo que me vean ¡No quiero que me conozcan ni contigo que me vean! ¡Hantele, minetito! ¡Tócalo, censo! Mujer de Dios, profeta de hierba Mujer de la edad del tiempo Diosa del mundo de muertos Mujer de Dios, mujer de la oscuridad Mujer de tiempos sagrados Diosa del mundo de muertos Ven, nací, carne Tu fruto ha crecido La tierra, tu sangre Siempre beberás hasiandacáni I Ninazales a legg jaku zaninu Capullo de algodón trae mi madre Que es la diosa, es ama, reina del sur Dirección de la muerte que bebe el agua verde Y de hongos, copal y fuego Hace ofrenda a la madre muerta Que cuida este mundo mortal Que cuida este mundo mortal Nace de niebla y su monte, cráneo y piedra Diosa de la tierra, gina Nace de niebla y su monte, cráneo y piedra Diosa de la tierra, siempre vivirá Diosa de la tierra, siempre vivirá Diosa de alegría Y se mejora de esta cruel Melancolía Por ese querer Pues que le he de hacer Si el destino me lo dio Para siempre padecer Como buena mexicana Sufriré el dolor tranquila Al fin y al cabo mañana Tendré un troco de tequila Por ese querer Pues que le he de hacer Aunque me haya traicionado No lo puedo aborrecer Me llaman la tequila Me llaman la tequilera Como si fuera de pilar Porque a mi me bautizaron Con un troco de tequila Yo me voy Yo me voy mejor Pues que hago yo aquí Ves que por la borrachera Dicen todo Lo perdí Soñé que te engañaba Con una paloma blanca Me desperté cantando Y vi que tú ya no estabas Por tu amor Por tu amor que tanto quiero Y tanto Extraño Que me sirvan otra copa Y muchas más Que me sirvan de una vez Pa' todo el año Que me pienso seriamente emborrachar Si te cuentan Que me vieron muy borracha Orgullosamente diles que es por ti Porque yo tendré Porque yo tendré el valor De no negarlo Gritaré que por tu amor Me estoy matando Y sabrás que por tus besos Me perdí Para ti Y en adelante Y el amor No me interesa Cantaré por todo el mundo Mi dolor Y mi tristeza Porque sé que de este golpe Ya lo voy a levantarme Y aunque yo no lo quisiera Voy a morirme de amor ' Y un poco y un poco Y un poco Y un poco Para Dios y el adelante y el amor no me interesan Cantaré por todo el mundo mi dolor y mi tristeza Porque sé que de este golpe ya no voy a levantarme Y aunque yo no lo quisiera Voy a morirme de amor Lila Down interpreta ahora Paloma Negra, La Noche de Mi Mal, Cruz de Olvido y Amarga Navidad Ya me canso de llorar Y no amanece Ya no sé si maldecirte o por ti rezar Tengo miedo de buscarte y de encontrarte Donde me aseguran tus amigos que te vas Hay momentos en que quisiera mejor bajarme Pa' arrancarme ya los clavos de mi penar Pero mis ojos se mueren sin mirar tus ojos Y mi cariño con la aurora te vuelve a esperar Ya agarraste por tu cuenta la parada Paloma Negra, Paloma Negra ¿Dónde, dónde andará? Ya no juegues con mi honra Parrandero Si tus caricias la van a ser mías De nadie más De nadie más Y aunque te ame Con locura Ya no vuelvas Paloma Negra Eres la reja de un penar Eres la reja de un penar Quiero ser libre Vivir mi vida Con quien yo quiera Dios, Dios, dame fuerzas Que estoy muriendo Que estoy muriendo Por irlo a buscar Y agarraste por tu cuenta La parada Si se escuchan los ecos de tus palabras Por eso que decías Tanto pude creerte Tan a mi manera No quiero No quiero Ni volver a oír tu nombre No quiero No quiero Ni saber a dónde vas Así me lo dijiste aquella noche Aquella negra noche de mi mar Si yo te hubiera dicho No te vayas Qué triste me esperaba el porvenir Si yo te hubiera dicho No me dejé Mi propio corazón Se iba a reír Por eso fue Que me viste tan tranquila Caminar y serenamente Bajo un cielo más que azul Después de haber Después de haber Caminé hasta donde pude Terminé llorando a más Donde no me vieras tú Si yo te hubiera dicho Si yo te hubiera dicho No te vayas Mi propio corazón Mi propio corazón Se iba A reír Se iba A reír No te vayas No te vayas No te vayas Con el atardecer me iré de aquí, me iré sin ti. Me alejaré de ti, con un dolor dentro de mí, te juro corazón, que no es falta de amor, pero es mejor así. Un día comprenderás que lo hice por tu bien, que todo fue por ti. La barca en que me iré, lleva una cruz de olvido, lleva una cruz de amor y en esa cruz sin ti. Me moriré de hastío, la barca en que me iré. Me moriré, lleva una cruz de olvido, lleva una cruz de amor y en esa cruz sin ti me Me moriré de hastío. Culpable no he de ser de que por mí puedas llorar Mejor será partir, prefiero así que hacerte mal. Yo sé que sufriré, mi nave cruzará, un mar de soledad. Adiós, adiós mi amor, recuerda que te amé, que siempre te amaré. La barca en que me iré, lleva una cruz de olvido, lleva una cruz de amor y en esa cruz sin ti Me moriré de hastío, me moriré de hastío. La barca en que me iré, lleva una cruz de olvido, Lleva una cruz de amor y en esa cruz sin ti. Me moriré de hastío. La barca en que me iré, lleva una cruz de amor. Acaba de una vez, de un solo golpe. ¿Por qué quieres matarme poco a poco? Si va a llegar el día, prefiero corazón que sea esta noche. Diciembre me gustó, pa' que te vayas. Que sea tu cruel adiós mi Navidad. No quiero comenzar. El año nuevo con este mismo amor que me hace tanto mal. Y ya después, que pasen muchas cosas. Que estés arrepentido, que tengas mucho miedo. Vas a saber que aquello que dejaste fue lo que más quisiste. Pero ya no hay remedio. Diciembre me gustó, pa' que te vayas. Que sea tu cruel adiós mi Navidad. No quiero comenzar. El año nuevo con este mismo amor que me hace tanto mal. No quiero comenzar. Y ya después, que pasen muchas cosas. Y ya después, que pasen muchas cosas. Que estés arrepentido, que tengas mucho miedo. Vas a saber que aquello que dejaste fue lo que más quisiste. Cuando te vayas en ella. No quiero comenzar. El año nuevo Con este mismo amor Que me hace tanto mal Seguimos escuchando a Lila Dan Mezcalito Una sangre Arenita azul Y tengo miedo de quererte Brinda con el pensamiento Gotita lluvia de calor Mi culpa, Dovigi Es por mi culpa, señor Bebí de tu memoria Aroma, tierra, agave y sur Yo soy la que le gusta Este castigo mejor Gota, 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 gotita de mezcal Gota, 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 gotita de mezcal Gota, gota, gota Gotita de mezcal Gota, gota, gota Gotita de mezcal Dicen que tomando pierdes La cabeza y el dinero Dicen que tomando pierdes La cabeza y el dinero Pero a mí me crece el pecho Con ese mezcal del bueno Pero a mí me crece el pecho Con ese mezcal del bueno Cómo toca la barrica Besos, cielo de Oaxaca Cómo toca la barrica Besos, cielo de Oaxaca Cómo pita el mezcalito Gusanito de tu boca Cómo pita el mezcalito Gusanito de tu boca Cantaba llorón Tanto mezcal Tanto llorar Tanto tomar Cantaba llorón Tanto mezcal Tanto llorar Tanto tomar De pechuga mezcalito Mezcalito de maguey Pa' todo mal mezcalito Para todo bien también De pechuga mezcalito Mezcalito de maguey Pa' todo mal mezcalito Para todo bien también A la Virgen de los Remedios De Santiago Matatlán Y a Sola de Vega ¡A la Virgen de los Remedios! 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 Son añezas tus mutitas El sabor que yo viví Cantaba y llorón Tanto mezcal Tanto llorar Tanto tomar Cantaba y llorón Tanto mezcal Tanto llorar Tanto tomar De pechuga mezcalito Mezcalito de maguey Pa' todo mal mezcalito Para todo bien también De pechuga mezcalito, mezcalito de maguey A todo mal mezcalito, pero todo bien también Cantaba y lloró, tanto mezcal, tanto llorar, tanto tomar Cantaba y lloró, tanto mezcal, tanto llorar, tanto tomar Cantaba y lloró, tanto mezcal, tanto llorar, tanto tomar Cantaba y lloró, tanto mezcal, tanto llorar, tanto tomar Gota, 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 gotita de mezcal, gota, gota, gotita de mezcal Gota, 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 gotita de mezcal La punta de oeste carga Gente de cualquier nación De China hasta Puerto Rico Cargamos el mismo patrón Pisando la tierra firme Se suelta la bestia al cañón Que emana este fuego eterno Que busca revolución Que busca revolución Que busca revolución Somos una sangre Una sangre el sol Somos polvo de la tierra Sentada a la mesa de nuestra ilusión Somos una sangre Solamente sangre Con el alma en la boca Y la sangre caliente En el corazón Con el alma en la boca Y la sangre caliente En el corazón El ego duerme tranquilo Su sueño cuidado está Su madre le dio este mundo Porque ella no pudo volar Bailamos Bailamos Todos a un ritmo A un ritmo de humanidad A un ritmo de humanidad Que sangre del polvo al polvo De tierra se vuelve mar En tierra se vuelve mar Somos una sangre Somos una sangre Una sangre somos Polvo de la tierra Sentada a la mesa de nuestra ilusión Somos una sangre Solamente sangre Solamente sangre Con el alma en la boca Y la sangre caliente En el corazón Con el alma en la boca Y la sangre caliente En el corazón Con el alma en la boca Y la sangre caliente En el corazón Con el alma en la boca Con el alma en la boca ¿De dónde salió? Arenita azul ¿De dónde salió? Anoche cayó el agua La destapó Anoche cayó el agua La destapó Eres cubana No soy cubana Eres jarocha No soy jarocha Que quieren ser mi maíz Soy mariposa Que quieren ser mi maíz Soy mariposa Arenita azul ¿De dónde salió? Arenita azul ¿De dónde salió? Anoche cayó el agua La destapó Anoche cayó el agua La destapó ¡Gracias! 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 Música Música Tengo miedo de querer Música Por la distancia Que veo en tus ojos Tú estás tan cerca de mí En todo momento Que ya no siento Mi corazón Música Tengo miedo de dejar Te Por la confianza Y la tranquilidad Sé que puedo extrañar La serena calma La armonía Y la fidelidad Tengo miedo de quererte Como te quise antes Como te quise ayer El tiempo que pasó Tengo miedo de quererte Tengo miedo de quererte Como te quise ayer Porque después de tanto tiempo Ya no te sé querer Ya no te sé querer Tengo miedo de que proteger ro TengoΕ Música Laес Y Tengo miedo de quererte Sele Tengo miedo de quererte como te quise antes, como te quise ayer. Tengo miedo de quererte como te quise ayer, porque después de tanto tiempo ya no te sabes. Querer. Lila Down canta ahora Malinche, penas de mi alma, viborita. Y dignificada. Vámonos a la laguna de Chacagua. 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 Viene caminando con paso libre tono de mar. Vámonos a la laguna de Chacagua. 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 De la costa, viene caminando con paso libre en tono de mar. La morena, una red de carga, medalla de oro y de coral. De la costa, viene caminando con paso libre en tono de mar. La morena, una red de carga, medalla de oro y de coral. Entre copa y copa se acabó mi vida. Llorando borracha tu perfido amor. ¿Qué negros recuerdos me trae tu mentira? ¿Cómo cuesta lágrimas una traición? Traigo penas en el alma hoy. Que no las mata el licor. En cambio ellas si me matan, entre más borracha estoy. Quiero Dios que a ti te paguen. Con una traición igual. Para cuando te emborraches, tú sepas lo que es llorar. Traigo penas en el alma. Traigo penas en el alma. Que no las mata el licor. Traigo penas en el alma. Nomás por quererte dejé yo mi casa. Dejé padre y madre por seguirte a ti. Nomás por tu culpa me hundí en la desgracia. Ni el cielo ni nadie. Ni el cielo ni nadie. Ni el cielo ni nadie. Sea piada de mí. Traigo penas en el alma. Que no las mata el licor. En cambio ellas si me matan. Entre más borracha estoy. Hoy, quiera Dios que a ti te pague, con una traición igual, para cuando te emborraches, tú sepas, tú sepas lo que es llorar. A la orilla de la playa, allá en la madrugada, a la orilla de la playa, allá en la madrugada, bajo la enramada, dentro de Chachacual, hay un diablo viejo que te va a agarrar. A la orilla de la playa, cascabel matraca, a la orilla de la playa, cascabel matraca, sube la tarima, suelta la polilla, calavera baila cada que te mira. Mi bonita de la mar, no me va a desaplicar, Mi bonita de la mar, no me va a desaplicar, que me tiré a la ruina, porque me han pagado mal. Mi bonita de la mar, no me va a desaplicar, que me tiré a la ruina, porque me han pagado mal. Que me tiré a la ruina, porque me han pagado mal. No me toques la cola, toca mi cabecita No me toques la cola, toca mi cabecita Cada que me sueltan, me vengo solita Te voy arrastrando por la mañanita No me toques la cola, toca mi cabecita No me toques la cola, toca mi cabecita Cada que me sueltan, me vengo solita Me voy arrastrando por la mañanita No me toques la cola, toca mi cabecita Mi bonita de la mar, no me vayas a picar Mi bonita de la mar, no me vayas a picar Que me tiré a la ruina, porque me han pagado más Que me tiré a la ruina, porque me han pagado más Mi bonita de la mar, no me vayas a picar Mi bonita de la mar, no me vayas a picar Que me tiré a la ruina, porque me han pagado más Que me tiré a la ruina, porque me han pagado más Mi bonita de la mar, no me vayas a picar Mi bonita de la mar, no me vayas a picar Que me tiré a la ruina, porque me han pagado más Que me tiré a la ruina, porque me han pagado más No, no, no Hay en la noche un grito y se escucha lejano Cuentan al sur, es la voz del silencio En este armario hay un gato encerrado Porque una mujer, porque una mujer Defendió su derecho De la montaña se escucha la voz de un rayo Es el relámpago claro de la verdad En esta vida santa que nadie perdona nada Pero si una mujer, pero si una mujer Pelea por su dignidad Ay morena, morenita mía No te olvidaré Ay morena, morenita mía No te olvidaré Que me doy mi lugar porque yo soy mujer Que todo lo que me pasa no me lo puedo creer Canto tú y la mentira, los cholos me ven Si lo quiero, no quiero, es mi gusto querer De tu carne a mi carne, dame taco de res Los prefiero y los quiero al que me dé de comer Ya probé el que es ajeno, ese pa' que lo quiero Que la voluntad del cielo me mande al primero Que me quiera como soy A ese sí que lo quiero A ese sí que lo quiero A ese sí que lo quiero Te seguí los pasos niña Hasta llegar a la montaña Y seguí la ruta de Dios Que las ánimas acompañan Te seguí los pasos niña Hasta llegar a la montaña Y seguí la ruta de Dios Que las ánimas acompañan 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 Cuentan al sur Es la voz del silencio En este armario hay un gato encerrado Porque una mujer Porque una mujer Defendió su derecho De la montaña se escucha la voz de un rayo Es el relámpago claro de la verdad En esta vida santa Que nadie perdona nada Pero si una mujer Pero si una mujer Pelea por su dignidad Ay morena Morenita mía No te olvidaré Madre preciosa Madre preciosa Madre cariñosa Madre misericordiosa Por último Dina Dan Interpreta Dios nunca muere Y Zapata se queda Dime quién eres Dios mío Que tanto me haces sufrir Y mi corazón marchito Por ti llora sin cesar Solo en ti tengo esperanza Bien de mi vida Mi único amor Porque en ti veo Que se alcanza La paz querida Del corazón Si a tus oídos Llegan mis ruegos Mitiga el fuego De mi pasión Calma la pena Que me consume Tu perfume Y da tu perfume A mi corazón La paz querida 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 Dime por Dios Tu amar Tu amar Y no hagas sufrir A mi corazón Que te adora Tu me hagas sufrir Y no hagas sufrir Y no hagas sufrir De mi corazón Y no hagas sufrir Y no hagas sufrir La paz querida Y no hagas sufrir Y no hagas sufrir Y no hagas sufrir Y no hagas sufrir Son las tres de la mañana Dicen que pena un santo Bajito y oigo que dice Camínale despacito ay mamá Camínale despacito Mis sueños me dicen no vayas Mis piernas me dicen tantito Y cuando ya me doy cuenta caramba Me muevo poco a poquito ay mamá Me muevo poco a poquito Será tu zapata el que escucho aquí Con tu luz perpetua en tus ojos vi En mi mente se oye que me dice así En mi mente se oye que me dice así Por la sombra de la ceiba se escuchó un disparo Y cayó un gallo negro por la calle de mi lado Si tú dices que me quieres con el todo al todo Y te vas tú conmigo levantamos polvo Ay, 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 cuando sueño contigo Se dibuja en sereno por todo mi camino Ay, 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 cuando sueño contigo No hay ni miedo ni duda Sobre mi destino Epa, ay, 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 ay De sur pa'l norte Y de norte pa'l sur Celso, piña Y to' todo la mompocina Son las tres de la mañana Dicen que te da un santito Bajito Bajito yo oigo que dice Camínale despacito, ay, mamá Camínale despacito Mi sueño me dice no vayas Mis piernas me dicen tantito Y cuando ya me doy cuenta, caramba Me muevo poco a poquito, ay, mamá Me muevo poco a poquito Será tu zapata El que escucho aquí Con tu luz perpetua Que en tus ojos vi En mi mente se oye Que me dice así Que en mi mente se oye Que me dice así Por la sombra de la ceiba Se escucha un disparo Y cayó un barrio negro Por la calle de mi lado Si tú dices que me quieres Con el todo al todo Y te vas tú conmigo Levantamos polvo Ay, 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 ay Cuando sueño contigo Se dibuja el sereno Por todo mi camino Por todo mi camino Ay, 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 ay Cuando sueño contigo No hay ni miedo ni duda Sobre mi destino Ay, 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 ay Si no bailas, no gozas Ay, 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 ay Si no gozas, no comes Ay, 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 ay Porque se me canta No es un capricho Es un ejercicio De libertad Hasta el próximo